Bueno, vamos a retomar el tema de Necochea. Está en línea Alberto Esnaola, es concejal de Necochea. ¿Cómo le va, Alberto? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están ustedes? Buen día. Bueno, a ver qué explicación se le encuentra a este conflicto con el tema de las usurpaciones en algunos complejos. Bueno, mire, yo una explicación concreta no le puedo dar. Sí, obviamente, decir que ha habido en el término de 5 horas la ocupación de 4 barrios, que para eso se necesita una infraestructura y una apoyatura que excede un movimiento espontáneo por el reclamo de viviendas, que nosotros creemos que al igual que lo que ha dicho un asesor del Instituto de la Vivienda en el propio diario de Necochea el día de hoy, que él tiene la duda sobre alguna participación política en esto, no tengo concretamente a qué grupo poder identificar, pero solamente, digamos, son muy pocos grupos los que tienen capacidad operativa para generar esto, y sumado a que es un movimiento que se ha visto en varios puntos de la provincia de Buenos Aires, realmente nos puede, como necochenses, participar en los medios provinciales con noticias de esta naturaleza. Bueno, y teniendo en cuenta que hay familias que en estos momentos están pidiendo un lugar para vivir, hay otras personas que se arrogan este derecho que tienen sobre la propiedad, ¿cómo se puede llegar a dirimir este conflicto? Porque realmente es muy complicado, la justicia está metida en el medio, también, digamos, es una cuestión política, no deja de ser nunca una cuestión política. ¿Qué es lo que está pasando por estos momentos? Bueno, mire, nosotros, en este momento yo estaba en una reunión, estaba con gente de la comunidad, de la policía, la justicia, a mi juicio, esto es una cuestión subjetiva, ha tenido una... una muy demorada respuesta, porque en definitiva, cuando se estaba produciendo el proceso de usurpación, el delito no estaba consumado, y se estaba produciendo, podía, una vez informado, dar las órdenes a la policía de la provincia de Buenos Aires, para que, utilizando los métodos menos virulentos, para que quede claro, efectivamente le garantice los derechos, por ejemplo, a la gente una cuestión actual, con el desarrollo real de una sociedad, a que puedan acceder a su vivienda, porque la demanda por una vivienda a aquellos que carecen, no le da derecho a apropiarse de aquellos que sí la están pagando, que son tan trabajadores y tan necesitados de la vivienda, como los que la reclaman de modo violento. Entonces, cuando uno está cometiendo un delito, tanto la Fuerza de Seguridad que es la policía de la provincia de Buenos Aires, como la justicia, debe actuar rápidamente para garantizar, ya le digo, la paz social. Disculpe que lo interrumpa, pero hablaban de personas que en realidad no eran personas que necesitaban los planes. De hecho, las denuncias por parte de la gente que está usurpando en estos momentos, es que se trata de gente que tiene un alto poder adquisitivo y que tiene los planes, digamos, federales por otras cuestiones. Claramente están denunciando corrupción. Bueno, mire, yo no le puedo garantizar cuál es el nivel de ingreso de aquellos que han usurpado, ¿está? Sí sabemos que ha habido camionetas 4x4, que ha habido micros, que ha habido autos, pero como en todos lados, la excusa, entre comillas, que se dan, es esa de la necesidad de ocupar viviendas porque no tenían viviendas y se las tienen que garantizar. Ya le digo, si yo tuviese una precisión, ratificaría lo que usted me está diciendo porque yo no tengo ningún problema en firmar las cosas que digo. Sí, lo digo claramente, que tanto la policía como la justicia que debió dar la orden, pudo impedir la concreción del resto y desgraciadamente no se hizo. Por lo cual, hoy tenemos una situación en nuestra ciudad que es la usurpación de 187 viviendas de 4 barrios en menos de 5 horas y para eso se necesita capacidad operativa. Y verdaderamente, las fuerzas de seguridad que deben hacer inteligencia en la prevención del delito se enteran por el diario, al igual que nosotros, evidentemente la situación no es buena para la provincia. Alberto, ¿qué es la agrupación 20 de septiembre? Es una mutual, en ese sentido son ramificados, es una mutual que estaba construyendo la vivienda, creo que la mutual pertenece a Urgara, que eran los recibidores de granos y que sí estaban pagando efectivamente, tienen la titularidad del inmueble y está incluso, ya le digo, vino el propio, uno de los asesores o directores del Instituto de la Vivienda a acompañar a la mutual 20 de septiembre para reclamar lo que les corresponde. Ya hay preadjudicatario, ¿verdad?, de estas viviendas. Sí, sí, hay gente de trabajadores que están pagando su vivienda. Son trabajadores, tan trabajadores o más que aquellos que le reclaman al Estado que les garanticen derechos, socialmente, a través de una mutual, de la cual paguen y han accedido a su terreno y a la comunidad. Me parece que, verdaderamente, son las conductas que no solo promueven la sociedad, sino el desarrollo de una comunidad. Bien, se estaba hablando de que los vecinos tenían miedo por la posible llegada de gendarmería. ¿Esto fue confirmado? Mire, hay... ...de cendarmería, no, incontrían. Lo estamos perdiendo, Alberto. Se está escuchando muy entrecortado. Si puede moverse un poquito a ver si mejoramos la señal. Lo que hay es sí custodia policial, previendo y esperando una orden judicial eventualmente que se produzca. Y hay refuerzos porque las fuerzas de seguridad no tienen capacidad operativa para eso, pero la idea es absolutamente la disuasión. Ya le digo, estamos en una reunión con gente de la policía de Necochea que nos están explicando eso. Obviamente tratar de agotar absolutamente todas las vías pacíficas, pero esperando también una orden judicial que no sabemos la naturaleza que pueda tener, ¿no? Pero desde... o sea, ¿esperan que esa orden judicial llegue? Porque ¿desde cuándo están con este tema? ¿Desde hace...? Dos días. Dos días. Bueno... Ya le digo, cuando se estaba cometiendo el delito, en el momento en que se estaba intrusando, era la posibilidad, digamos, de avanzar en ese sentido. Ya le digo, garantizando la habilidad física, la seguridad de los bienes de los adjudicatorios, y poder haber repelido lo que era, ya le digo, una intrusión masiva organizada por sectores que evidentemente tienen capacidad operativa. ¿Se sabe de dónde vienen? Bueno, eso es lo que le estoy diciendo. Sí. No, concejal, disculpe, pero lo estamos perdiendo. Por favor, si puede moverse un poco para ver si lo escuchamos mejor. No, lo que me preocupa... Ahí está, sí. ...es que la propia seguridad que tiene inteligencia para saber de dónde viene esto o anticiparlo verdaderamente no lo haya hecho. Pero, ya le digo, ¿a usted le parece que la fuerza de seguridad tiene que entrar por el diario que está sucediendo un delito de esta naturaleza? Bueno, eso es preocupante para todos los bonaerenses, ¿no? O sea, no, los necochenses que en este caso estamos sufriendo puntualmente esta situación. Pero no tenemos al día de hoy la certeza de quién puede haber sido quien avanzó en este sentido. Por lo pronto, le digo, se necesita tener una capacidad operativa que muy pocos grupos la pueden tener. Y eso lo debiera saber la policía y la justicia mucho más que yo. Muy bien, Alberto, gracias, ¿eh? No, la agradeció, soy yo. Estaremos en contacto. Un abrazo. Ahí estaba Alberto Esnaola, concejal de la UCR de Necochea.